Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay mucho que puede ser Un poco más listo Sí, un amigo en mí Más nunca habrá ¿Quién puede ser un amigo? ¿Quién? Y tú lo sabes Los años pasarán Lo nuestro no morirá No vas a ver Me cortan a volar Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí ¿Quién puede ser un amigo en mí? ¿Quién puede ser un amigo en mí? ¿Quién puede ser un amigo en mí? Claro, fünf ¿Quién puede ser un amigo en mí?